No me pidas que te quiero Ahora que te estoy adorando Todo lo que había soñado Con tu divina felicidad Tuve que pagar a un brinquear Por ser tan afortunado Todas las felicidades Yo las llevo aquí en ti Ahora sé lo que querés Si no entiras ni maldad No me pidas que te quiero Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando De tu amor a mi vida No me pidas que te quiero Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando Con tu amor a mi vida No me pidas que te quiero Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando De tu amor a mi vida Toda la felicidad Yo me pidas que me pidas que te quiero Ahora sé lo que querés Y no entiras ni maldad No me pidas que te quiero Porque te estoy adorando Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando Con tu amor a mi vida Con tu amor a mi vida Con tu amor a mi vida Con tu amor a mi vida